Hoy es martes 26 de julio y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. El Ejército Nacional confirmó combate contra el Clan del Golfo en el departamento del Cesar. Se presentaron unos combates con la estructura armada Clan del Golfo sobre la parte alta del corregimiento de Villa Germania, pero que estamos contrarrestando todo el accionar delictivo de este grupo. Logramos llegarle al sitio de la madriguera donde se encontraban. En un operativo conjunto entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía, capturaron en zona rural del municipio de Chachagüí, al norte del departamento de Nariño, a Lady Vanessa Bolaños, alias Tania, quien supuestamente es integrante de la estructura Adán Izquierdo de las disidencias de la FARC y quien supuestamente estaría implicada en el asesinato de tres miembros de la Fuerza Pública, entre ellos el subteniente del Ejército Nacional, Cristian Calderón, quien era oriundo de Manaure, aquí en el departamento de Cesar. Esta terrorista se les indica del asesinato cobarde del señor subteniente Cristian Calderón, hechos sucedidos en zona rural de Sevilla el pasado septiembre del 2021. Apostarle al agro para reactivar la economía en el departamento del Cesar es una de las propuestas del precandidato a la gobernación, John Flores. Aquí no se está garantizando la seguridad alimentaria, el campo en el departamento del Cesar está olvidado, la política pública ha fallado, por eso le vamos a apuntar al desarrollo del campo, a que el campo vuelva a florecer y por eso queremos que el departamento y los nuevos liderazgos nos acompañen a esa construcción, porque este es un proyecto colectivo, esto no es un proyecto de John Flores, es un proyecto de todos los ciudadanos que vivimos en el departamento del Cesar y que verdaderamente queremos un cambio y que lo vamos a materializar en las elecciones de octubre del 2023. No cesan los hurtos en el Banco Agrario de Bosconia, la comunidad denuncia que los ladrones tienen a dicho ente como caja menor. En el reciente robo que se registró este sábado, los ladrones se llevaron aproximadamente 63 millones de pesos luego de que violentaran los cajeros. En la vía que comunica a Codazzi con el corregimiento de Casacara, un motociclista falleció tras ser embestido por un vehículo. El médico cirujano Guillermo Enrique Girón se posesionó como nuevo secretario de Salud del Cesar. Girón es especialista en cirugía general y cirugía de cabeza, cuello y piel. En cuanto a las enfermedades preventivas y transmisibles, también hay otro reto. Tenemos el dengue, la pandemia que no se ha ido, la viruela símica que también hay que contenerla o al menos tratar de manejarla lo mejor posible. El próximo domingo se estará liderando una campaña con los diferentes sectores sociales en Valledupar para que no se sigan registrando más homicidios contra la Policía Nacional. A que vayamos a las iglesias cristianas, católicas, cualquier comunidad que sea de tu barrio, para que nos apoyen no más asesinatos de policías y militares, no más indiferencia, no más fracturación de nuestros valores. Nosotros somos un pueblo de paz. Hoy nos levantamos y le decimos a ustedes, acompáñenos. Certificaciones en competencias laborales recibieron los voluntariados que participaron en los 19º Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Vamos a lograr llegar a más de 2.000 certificaciones y efectivamente hicimos leyenda, llegamos a todos los sectores y aportamos y dejamos ese legado. El Ejército Nacional realizó este martes un conversatorio denominado Aportes y Desafíos de la Memoria Histórica de la Construcción de Paz y Seguridad, en la que se resaltó a uniformados de dicho ente y a civiles que han sido víctimas del conflicto armado de Colombia. Asimismo, se realizó la inauguración de la Sala de Exposición Héroes de Colombia. Y resaltando a las víctimas militares en este departamento. El conversatorio es sobre las víctimas para que hablen, para que digan, para que informen qué fue lo que pasó. Pero lo más importante es que ellos no pueden pasar desapercibidos. Familiares de una señora de la tercera edad que sufrió una lesión en una de sus piernas cuando se encontraba en su vivienda en San José de Oriente, denuncian que lleva más de nueve días esperando que la clínica Valledupar le realice la cirugía. Ella es una señora de la tercera edad, está inmovible, ya tiene una depresión. O sea, yo lo que estoy mirando es que esa señora se me va a empeorar. O sea, no es justo que no hayan hecho nada, sino que la respuesta que dan todos los días es que no ha llegado material. La nueva EPS no ha mandado los materiales. Entonces, lo que yo les pido de por Dios es que se pongan la mano en el corazón. Y si es que no van a llegar los materiales o no le van a hacer la cirugía, entonces pues que me digan y yo la saco de la clínica y la llevo a otra clínica.